Bueno, podemos observar nueve partidos y sacando confusiones. Cuando el equipo estaba jugando mejor fue cuando nos anotaron. Ustedes saben muy bien que el gol incide mucho en el desarrollo del encuentro. Nosotros no nos desesperamos nunca, mantuvimos siempre la calma. Fue un equipo que siempre fue hacia adelante, un equipo que siempre trató de buscar a la victoria. Algunos piensan que estaba jugando muy defensivo, pero no está así. Salimos con Luis, con José, con Gómez, tres atacantes, todos con características goleadoras. Granados, bueno, pero con la función de pasar a la tarde también. Lo mismo los laterales, tomando el niño. Creo que al final, cuando expulsan los jugadores a la política, nosotros tratamos de ser un poquito más agresivos y de ser más difíciles. Que fue lo que hicimos, y fue lo que hizo el equipo. Ese es el equipo. En el medio campo de él, ustedes vieron que el pronto tiempo fueron dos ganas máximas y se recibió de él, todo es malo, manejamos nosotros. Atacamos, hicimos, no sé cuántos demases a Marco, por buena fortuna de ellos, lo ingresaron al Marco, pero sí, siempre fuimos nosotros. Bueno, Claudio, buenas noches. Los representantes de Colombia. Los representantes de Casas, con un equipo contenido, con un equipo preparador, ¿lo descolocan también a ustedes a los compañeros de equipo, pero no les parecen? No, nosotros sabíamos que ellos iban a venir a especular, a estar a la expectativa. Nosotros sabíamos que teníamos que proponer desde el principio, y así fue. Ellos se encuentran en el bolete. Nos hace a nosotros donar esfuerzos y un más desgaste. Yo creo que tenemos suficientemente plantel para ir a la patrita y sacar la atención. Gracias. Gracias.